¿Qué es esto que nos cuente? ¿Qué es lo que está trabajando en el mundo? ¿Qué es lo que está trabajando en el mundo? ¿Qué es lo que está trabajando en el mundo? Agradezco mucho la entrevista, estamos muy contentos porque el día de hoy estamos firmando un convenio de colaboración con Luis Enrique Velasco, quien trabaja para la NASA y no solo eso, sino que también a la par estamos becando a unos jóvenes para que se vayan a unas estancias científicas a estos laboratorios para que puedan ir a adquirir conocimientos sobre la tecnología espacial que, como ustedes saben, es lo que actualmente está creciendo a nivel internacional y en Chiapas le estamos apostando a capacitar a estos jóvenes para que puedan tener este talento y por qué no hablar a muy corto plazo, poder tener alguna industria espacial en Chiapas que pueda estar colaborando con la Agencia Espacial Internacional. ¿Cuáles chicos se van ahí? Actualmente estamos hablando como de ocho jóvenes que van a estar en estas estancias la gran mayoría chiapanecos, hay algunos que se van de otros estados como de Hidalgo, de Guadalajara, de Ciudad de México también pero estamos apoyando a los chiapanecos que están participando en esta estancia. Vemos que últimamente muchos latinoamericanos están sumando proyectos importantes en la NASA hace unos días anunciaron que una colombiana será directora de vuelo en el próximo proyecto de vuelo en la NASA ¿Esto es una buena señal para todo el talento mexicano que hay para que se puedan ir para allá? Sí, claro, cómo no, todo el mundo sabe que en Latinoamérica hay mucho talento hay jóvenes que tienen muchas habilidades grandes, tomadores de decisiones en corporativos internacionales, están en estos grandes proyectos es más, una mexicana se fue con SpaceX apenas hace unos días a una visita al espacio, entonces creemos, y no solo creemos, estamos convencidos de que si fortalecemos estas capacidades en nuestros jóvenes que tienen estas inquietudes y este gran talento seguramente también puede detonarse muy pronto un desarrollo económico muy importante en la entidad. ¿En esta administración cómo se está apoyando a este tipo de proyectos desde que empezó hasta hoy? Estamos primero que nada generando la confianza a los investigadores locales para que voltearan a ver a lo que antes era el Consejo de Ciencia y Tecnología o Instituto de Ciencia y podamos colaborar en el desarrollo científico de la entidad a la par estamos fortaleciendo la divulgación científica para que la sociedad sepa qué están haciendo los investigadores en Chiapas y cómo lo están haciendo. También, obviamente, tiene que haber un apoyo económico para que sus proyectos de investigación sigan creciendo y sigan generando conocimiento y ahora estamos en esta otra etapa ya de consolidar todo este trabajo que hemos venido realizando crear estas capacidades en los jóvenes para que a muy corto plazo podamos ver ya un desarrollo científico más consolidado en el estado. ¿Se ve estancado un poco, hablando de la administración pasada el tema de ciencia y tecnología para ustedes? Sí, fíjate, estaba totalmente abandonado teníamos unos espacios de divulgación aquí que es el Museo Chiapas que estaban cerrados totalmente planetario Tuxla por lo consiguiente se han venido rescatando vamos a inaugurar una nueva museografía se rescató planetario estamos invirtiendo todos los recursos que llegan al instituto a la investigación a estos jóvenes talentosos que están acá generando divulgación científica por todos lados creo que el gobernador no solo se ha comprometido al rescate sino que este también sea un ente articulador para el desarrollo de la entidad porque quiere que todos quienes toman decisiones tengan este pensamiento científico que les ayude a tener un análisis más claro de lo que está sucediendo en la región y tomar decisiones, claro, en base a esto. ¿En nivel federal y al local cómo le está yendo con el presupuesto? ¿Hay recortes? ¿Hay más presupuesto para este rubro? ¿Ustedes cómo lo están viviendo? Sí, fíjate que aquí el Instituto de Ciencia trabaja con solo recursos estatales tenemos acceso a algunas convocatorias que lanza el gobierno federal por medio de Conacyt hemos tenido ya unos apoyos muy importantes y eso creo que se ve traducido ya en mucho trabajo lo que más hemos hecho dentro del instituto es transparentar los gastos generar muchos ahorros para poder apoyar a estos jóvenes, a los investigadores y a todos estos programas que nosotros venimos realizando también en comunidades muy alejadas tenemos un programa que se llama Familia Conciencia donde a los niños de educación preescolar y primaria pero de comunidades lejanas empecemos a hacer un poco de ciencia a hacer conciencia con la ciencia entonces hemos ido colaborando ahí de manera muy cercana con el gobierno federal y el tema presupuestal de esos apoyos y programas va más enfocado a las universidades y centros de investigación para poder potencializar sus capacidades y sus vocaciones científicas. Elmer Ferraz Coutinho Director General del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación acá en el Estado de Chemo